La composición que acabamos de escuchar fue compuesta originalmente para un hombre, un joven enamorado que admiraba la lluvia de mayo que cae sobre su amada y sobre él. Pero ahora, con la emancipación, ¿por qué no pueden las mujeres disfrutar también de una lluvia de mayo? De todas formas, creo que está cantada de una forma maravillosa. Los autores de los madrigales clásicos buscaban realmente por todas partes algo que les inspirara un tema. Clement Jangen compuso en el siglo XVI una pieza que escucharán en breve, que está prácticamente escrita en la lengua de los pájaros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!